Quiero, yo ser José, perdón de que no seas Belén Yo vengo siendo Ronald y tu alma tal vez Es más, yo soy Alex y tú mi vecindad Bailemos, porque vivir es más bella Bailando, si no me junto el tigre del mambo O confirmarlo si quieres, con corredir Y dirán que es así Bailemos, vengas, venas, te olvido bailando Y en un congreso atendido en franzantos O confirmarlo si quieres, con corredir Y dirán que es así Shiny Alex Alverona Laura Chávez Sicilia Yo no soy tu Pablo Villas Mucho menos la Felito Yo no quiero que me pongas Un abrazo